Me da una luz de esperanza a las demás obras de teatro. ¿Cómo es que volvieron? ¿Cómo fue mitad del elenco? Contanos cómo es que volvieron y también contar que el espacio que tienen ellos, que es el espacio Gorriti, es un espacio muy, muy grande. Sí, exactamente. Bueno, esa es una de las cosas que nos habilitaron, poder ir al Gorriti. Nosotros mantenemos la virtualidad de la obra, porque, bueno, esta experiencia virtual también incluye esta parte en la que nosotros un poco abrimos, de alguna forma, nuestra intimidad transformada con el aura sex, ¿no? Trabajamos desde nuestras casas, desde nuestros baños, desde nuestras salas, desde nuestras cocinas. Pero cuando se habilitó este protocolo, el Gorriti es un espacio muy grande que nos permitía ir solo a alguna parte del elenco, parte de la producción, para mantener las distancias reales y poder transmitir por lo menos lo que sería el show final de la experiencia. Ustedes la vieron, al final de los tres días, en el último día, se hace un gran show. Fiestón, el show más hot. El show más hot. Fiestón, fiestón, fiestón. Fiestón, fiestón, fiestón. Sí, sí, realmente ha sido una experiencia muy alucinante para todos nosotros. Aprender a hacerla, a vivirla, a convivir con la gente, cómo también se involucra y se divierte y se entretiene y descubre cosas, ¿no? Pero bueno, ese show final, desde nuestras casas, cada uno de nosotros presentábamos una perfo chiquitita hasta completar todo el elenco. Ahora tuvimos la posibilidad de ir al Gorriti y desde el Gorriti transmitir algunos pequeños shows. Felipe, Tomás, te saludo. Nosotros somos miles. No, ¿cuántos son? ¿Cómo andás, Tomás? Hola, un saludo, mi querido Felipe. ¿Cuántos son puntualmente en ese show arriba del escenario? ¿Cuánta gente interactúa? Porque son como varios, ¿no? Es un show interesante. Mira, la TRU más la producción, nosotros somos una cooperativa, esto también es muy importante decirlo, esto es una cooperativa de la que depende más de 25 personas, 30 personas mismo, entre los que no vemos y los que no se ven. El trabajo de producción es muy arduo porque al hacerlo virtual y coordinar tantas redes sociales, tenés vivos en todo momento del día, tenés a la mañana un desayuno en la cama con Diego Ramos, después a la tarde una reunión de Zoom con señorita Bimbo y Ana de Bim, después tenés por Telegram un hotline con el que podés chatear con el tucu o con cachete o conmigo, tenés muchas cosas. Felipe, hay que decir, voy a aclarar una obviedad, pero está bueno que lo digamos, es sin público. Lo que hacemos es, la posibilidad que brindan ahora es verla en un lugar todos juntos, pero la gente la recibe también a través de alguna plataforma digital, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Lo que hicimos fue ir a algunos del elenco, creo que no éramos más de ocho personas por la capacidad que da lugar, de espacio, y transmitir desde ahí, no sé si es la emoción, pero para mí ver la parrilla de luces, entrar y ver las luces puestas, fue como, de verdad, nosotros amamos nuestra profesión, eso es algo que, aparte de lo económico y demás, es una cuestión emocional muy fuerte, como cualquier otro que ama lo que hace, o salir o juntarse con amigos, entrar a tu teatro, tu lugar de trabajo, ver la parrilla de luces y poder transmitir de ahí, fue muy grato, y para el público también fue muy grato ver ese otro espacio, ver una amplitud, ver tal vez otro tipo de planos en los que se lo vea a cachete, después al supo y después a mí haciendo un acorio, ¿no?, a tres metros de distancia cada uno, pero al mismo tiempo. Lo que pasa también con eso es que la ves más cerca, a mí me pasa que cuando me entero que, bueno, en Ciudad están abriendo un montón de cosas, y se ve más cerca, se ve más cerca todo, la normalidad, digamos, la vida que teníamos antes, por supuesto hay que esperar la vacuna, hay un montón de cosas, son cuestiones que no me meto, pero se ve más cerca, cuando uno dice, está bien, no fue gente al teatro, es verdad, no fue público, pero esta obra que se venía haciendo y se sigue haciendo de manera en todas las plataformas digitales, ahora la mitad del elenco fue, a mí me pasa que no me afecta en lo más mínimo, porque yo ya la vi la experiencia, que me siento mejor, siento que pasa algo. Y hay que tener en cuenta esto que dice el pollo, porque en realidad lo que significa esto que está contando Felipe es que los actores vuelven a trabajar, y este es el punto de conflicto, Felipe, quisiera saber... Perdón, no solo los actores, no solo los actores... Exacto, toda la producción, excelente, ¿no? Los actores ponemos la cara y muchos de nosotros somos más conocidos o menos o más mediáticos o se nos da más visibilidad, pero es una industria, como cualquier otra industria, en donde convergen técnicos, directores, escritores, productores, todos son esenciales para que una función de teatro funcione. El otro día, en Gorriti, estaba muy emocionado el operador de la consola. Claro. Entendés, hay una consola ahí hace cinco meses frenada y un operador que no la puede usar, y cuando nos vio desde la consola nos dijo, que fue, uy, les voy a poner esa luz, y estaba emocionado. Somos muchos los que hacemos... ...